Música Bueno, buenos días, Egunon. Señor, está mirando donde está el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Huert, querido amigo, señor presidenta del Parlamento Vasco, delegado general del Gobierno, diputado general de Álava, representante de las fuerzas políticas, Andoni Ortúzar, presidente de Luis Calla, Burbu Báchar, Carlos Iturgay. Veo por aquí a tantos buenos amigos y tantas representaciones institucionales que me van a permitir que no les cite a todos, porque si no, los breves minutos que debo utilizar para presentar a quien es el auténtico protagonista, que es Antonio Basagoiti y no el presentador, se agotarían. Bien, dense ustedes todos por saludados muy, muy cordialmente y con mi reconocimiento y mi agradecimiento por su presencia aquí. Por supuesto, de manera muy especial al Foro Nueva Economía, Tribuna de Euskadi, al presidente de los empresarios vascos, por que me han brindado la oportunidad de estar en Bilbao, lo cual siempre es especialmente agradable. Y además, pues por presentar a una persona que es para mí, pues muy especial. No es solo un compañero de partido, no es un compañero de fatigas políticas, sino que además es un buen amigo. Les decía que en estos actos uno puede caer en la tentación de pretender, aunque sin quererlo, convertirse en protagonista, en tanto que presentador, cuando el protagonista es el presentado. A mí, de todas maneras, con la generosidad que le caracteriza a Antonio Basagoiti, me decía, no Jorge, tú, tú habla, tú habla, porque seguro también les interesa lo que tú puedas decir. No, yo creo que lo que interesa en estos momentos es lo que puede decir el presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti. Quiero decir que a Antonio Basagoiti ustedes le conocen sin duda perfectamente. Es joven, tiene 42 años, nació en Madrid, pero yo sé que los de Bilbao pueden nacer donde quieren, y él, pues efectivamente, siendo bilbaíno, nació en Madrid. Pero está casado, tiene tres hijas, y es el segundo de una familia de nueve hermanos, con siete hermanas entre ellos. No es de extrañar que tenga una especial devoción a la macho, a la Virgen de Begoña. Y estudió la universidad jurídica de Deusto, y por tanto está, no solo vive en Bilbao, es vasco, sino que está firmemente comprometido con el presente y el futuro del País Vasco. Estoy aquí, como digo, porque me lo ha pedido, y yo se lo agradezco mucho, de verdad, Antonio Basagoiti. Y he aludido brevísimamente a algunas cuestiones de carácter personal. Pero también quiero hacer referencias a él, aunque ustedes le conocen sobradamente, de sus condiciones políticas. Pues estoy convencido de que Antonio Basagoiti representa lo mejor del presente del País Vasco, y también lo mejor del futuro, esperanzador del País Vasco. De un futuro que todos deseamos absolutamente asentado en una convivencia en paz, en libertad, en tolerancia democrática, en definitiva. Antonio Basagoiti tiene el privilegio, además de la responsabilidad de haber ya hecho historia en el País Vasco, si quieren pequeña historia, en el sentido de que a veces se nos llena la palabra de hablar de historia cuando estamos hablando de las cuestiones de ordinaria administración. Pero en este caso es historia en el País Vasco, porque ha permitido algo que es normal en las democracias. En este caso, pues la democracia vasca, ¿no? Y es la alternancia en el poder, haciendo posible que hubiera un cambio de gobierno respecto de lo que había sucedido, porque así lo habían querido los vascos, obviamente, desde el año 1979. Ahora ha considerado que ha llegado otro momento y ha tomado una decisión política muy importante, con confianza, con serenidad y con tranquilidad, como corresponde a su personalidad. Antonio, desde su etapa como concejal de Bilbao, 13 años estuvo como concejal en el enteamiento de Bilbao, pasando por su liderazgo en el PP de Vizcaya y culminando en su renovado y reciente, reforzado liderazgo en el Partido Popular del País Vasco, ha demostrado siempre una serie de virtudes que le han llevado a ser un actor clave en el decisivo, como les decía, inmediato futuro, que se abre esperanzador y de manera muy particular, tras el 20 de octubre cuando ETA comunicó que dejaba definitivamente su actividad terrorista, que se abre, digo, esperanzador en el País Vasco. Me gustaría resaltar algunas de esas virtudes que le adornan. En primer lugar, yo quisiera destacar de Antonio Masagoiti su cercanía. No les oculto que a mí me encanta ver en Antonio siempre una persona alegre. Yo creo que es importante ver una persona alegre, lo cual no quiere decir que sea una persona evidentemente irresponsable. reconoce perfectamente los problemas por los que atraviesa nuestra sociedad, en España en general, en el País Vasco en particular, pero eso no es incompatible con la alegría y desde luego es muy reconfortante, en general, en todo caso para mí, acercarme a personas como Antonio, que insisto, pese a su responsabilidad, pese a su conocimiento de la situación, pues siempre tiene esa alegría que es contagiosa. Alegría que va unida a su cercanía personal y humana. Creo que Antonio Masagoiti representa como pocos ese perfil de político que vive de cerca los problemas de los ciudadanos, que sabe escuchar, que sabe escucharles y que se comunica con naturalidad con la gente. En estos problemáticos complejos, por qué no decir los difíciles momentos en los que una parte no menor de la ciudadanía manifiesta una clara desafección hacia la política y hacia lo político y hacia los políticos, yo creo que podemos decir, y yo en todo caso así lo pienso sinceramente, que Antonio Masagoiti es un activo fundamental para acercar la ciudadanía a sus representantes políticos. En segundo lugar, me gustaría destacar ante ustedes de Antonio Masagoiti que se trata de una persona que tiene profundas convicciones personales y políticas. Y desde estas convicciones personales y políticas fue capaz de dar al País Vasco una oportunidad de cambio político-histórica en el año 2009, como ha apostado ahora, claramente, por abrir una nueva etapa ante la pérdida de confianza en ese pacto político. No es una persona, pues, que rehúya los retos ni los problemas, ni es una persona que rehúya tomar las decisiones cuando él entiende que debe tomarlas. Antonio Masagoiti ha demostrado que se enfrenta a los problemas, a los retos, a las decisiones, con un claro sentido de la responsabilidad. En tercer lugar, me gustaría ante ustedes afirmar que, en mi opinión, Antonio Masagoiti es un hombre absolutamente abierto al cambio, pero que sabe hacer compatible esa apertura hacia el cambio con el mantenimiento de aquello que es fundamental, sus principios y sus convicciones. Antonio ha construido todo su mensaje de cambio desde el Partido Popular para el País Vasco, desde el respeto a unos sólidos principios y convicciones asentados en primer lugar en la libertad, en la defensa de la Constitución, en el fomento del respeto a las víctimas del terrorismo y a la solidaridad con ellas. Y lo digo por ser un tema que, obviamente, desde Bilbao, desde el País Vasco, aquí y ahora, no podemos ni debemos eludirlo. Pero, sin embargo, Antonio es al mismo tiempo uno de los pocos, en mi opinión, políticos vascos que ha sabido ampliar sus propuestas, consiguiendo que no monopolice el debate político, el debate identitario. Que no sea el debate identitario el único, ni siquiera el principal, de los problemas que afectan a la ciudadanía vasca. Antonio sentó desde el principio sus principios esenciales y se ha dedicado a proponer a los vascos un futuro en ámbitos diversos, como la iniciativa empresarial, el que esta tierra sabe tanto, la economía, la educación, la juventud, las políticas sociales. Por eso, él representa una apuesta muy fuerte de futuro, porque apuesta por la modernidad y por el cambio, y porque sabe vivir con tranquilidad y con normalidad la pluralidad vasca, frente a los que sólo trabajan por la obsesión identitaria, porque apuesta por el progreso del país vasco en todos los ámbitos, frente a los que únicamente trabajan por la discordia, la unión y la división. Él no apuesta meramente por la superación del terrorismo, de la violencia, de la desunión, de la división, de la confrontación, apuesta en positivo, no por la mera coexistencia, sino por la convivencia, una convivencia, insisto, en libertad, en paz, en respeto a la diversidad política e ideológica, en el reconocimiento, en definitiva, de la pluralidad de una sociedad tan compleja, tan rica, como es la sociedad vasca. En ese aspecto, en ese sentido, quiero destacar que ayer precisamente que tuve ocasión de participar, también aquí, en Bilbao, en la clausura del Congreso organizado por el Gobierno Vasco sobre memoria y convivencia. y al hilo de la memoria y la convivencia, me parece oportuno poner de manifiesto que no podemos olvidar si queremos asentar el futuro sobre sólidas bases asentadas no sólo y no tanto en la memoria histórica que también, sino en la verdad histórica, una verdad que sepamos todos encontrar en común, que no podemos olvidar también a esos miles y miles de vascos que por mor de estas décadas de violencia terrorista tuvieron que dejar su querida tierra vasca para irse a otras zonas de España. Y quiero decir, como ministro del Interior, en la medida en que le corresponde al Ministerio del Interior el estudio, la regulación jurídica de la ley electoral, la regulación de los procesos electorales, estamos estudiando y lo vamos a hacer con absoluta convicción, algo que nos parece no sólo razonable, sino absolutamente justo. Y es la posibilidad de que aquellos vascos que por mor del terrorismo tuvieron que salir del país vasco y viven en otras zonas de España puedan tener reconocido el derecho de sufragio en las elecciones. Si en el país vasco y en otras comunidades autónomas de España, en todas, pueden votar hijos, nietos de personas que tuvieron raíces en esas comunidades y que a lo mejor ni siquiera conocen esas comunidades y con su voto deciden gobiernos municipales, gobiernos autonómicos, gobiernos nacionales, ¿cómo les podemos negar? Digo, a vascos que no ya son nietos o bisnietos que no conocen su tierra, sino que son los que padecieron ese problema de la violencia terrorista y los que tuvieron que salir, que a esas personas no se les reconozca el derecho a poder votar. Sé que es un problema políticamente complejo y jurídicamente complejo. Pero eso no quiere decir que nos arrederemos ante ese reto. Lo vamos a afrontar y vamos a intentar encontrar la respuesta legal a lo que nos parece que es de justicia. Y eso será también trabajar por la memoria y por la convivencia. Para sentar sobre sólidas bases un futuro en paz, en prosperidad y en libertad del País Vasco frente a los que quieren olvidar a las víctimas o simplemente a los que quieren y así aluden hablar de equidistancia. Señoras y señores, termino. Estoy encantado de que Antonio Saoiti me haya dado la oportunidad de presentarle y por tanto de venir a Bilbao. Le estoy muy agradecido por la confianza que ha demostrado quien le salva. Estoy convencido de que representa lo mejor del presente y lo mejor del futuro del País Vasco. Y no puedo terminar porque estoy en Bilbao de decir públicamente que le deseo suerte a su querido Athletic en la final de Copa el próximo viernes a pesar de que espero que esto no me cree problemas se enfrente al Barça. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. quiero comenzar esta intervención agradeciendo a los organizadores y patrocinadores del foro la oportunidad que me dan esta mañana de aquí de transmitir estas ideas y un agradecimiento que hago extensivo a todos ustedes por dedicar estos minutos a escucharme y haber asistido a este desayuno. Y quiero dar también las gracias muy especiales a los ministros que me acompañan al ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Bert que espero que en el Parque del Caderón el viernes estés para darnos suerte y doy las gracias muy especiales también al titular de interior que ha tenido la amabilidad de presentarme esta mañana. Y antes de entrar en materia permítanme que les diga que los asuntos de interior están en muy buenas manos con este ministro. Jorge Fernández Díaz es una persona seria con experiencia con rigor con solvencia con capacidad de diálogo tiene una excelente relación con el Partido Popular del País Vasco aunque reconozco que en España hay muchos más problemas además del DETA y nosotros le cuestionamos casi siempre sobre el mismo. Gracias ministro pero gracias sobre todo por todo lo que haces para que los vascos y el conjunto de los españoles podamos vivir en paz y con libertad. Se suele decir en euskera desde tiempos inmemoriables aditunayes duenak es duesan bear el que no quiere escuchar cosas desagradables no debe decir cosas que tampoco son muy agradables y como se dicen tantas cosas en la política vasca yo también voy a decir algunas. Hoy me gustaría hablar de el nacionalismo y como suele decir mi secretario general Iñaki Ollarzabal del abertalismo obligatorio quiero hablar fundamentalmente con respeto querido Andoni de la realidad de algunos dirigentes del PNV de los que no les gusta escuchar del soberanismo que predican y de los sueños nuestros de los sueños de los autonomistas que siempre hemos trabajado por una Euskadi de todos dentro de una España común y sobre todo hoy quiero apelar a la responsabilidad a un ejercicio que piense más en las personas que en tácticas cortoplacistas quiero tender la mano a quienes creen que la política obliga a tomar decisiones y obliga a dar la cara quiero tender mi mano a quienes creen que el futuro de Euskadi pasa por seguir abriéndose al mundo y no por levantar fronteras quiero tender la mano a los miles de vascos de colores políticos diferentes que reclaman acuerdos y exigen puntos de encuentro para poder avanzar aquí hay unos que están solo para campañas partidarias contra las reformas que necesita la economía los otros están apelando a la ideología a esa ideología de hace dos siglos que quieres hacer los nudos que unen al País Vasco con el conjunto de España y con la Unión Europea yo quiero apelar a otra cosa quiero apelar a la responsabilidad y a la sensatez durante los últimos 30 años de democracia se ha escrito y repetido en numerosas ocasiones en ámbitos locales y nacionales que la descentralización autonómica planteada en la transición fue todo un acierto el éxito de esa idea de ese derecho al autonomismo consistió en fundamentar a través del consenso entre diferentes realidades de corte económico fiscal cultural lingüístico de derecho foral o de la insularidad que acabó consagrando la constitución se ha sabido construir con el paso del tiempo y no exento de grandes dificultades políticas económicas sociales e internacionales una base incuestionablemente plural de esta España un autonomismo como nos gusta llamar de Yuskadi que no solo nos permitió organizarnos mejor como ciudadanos sino algo mucho más importante nos permitió organizarnos mejor como personas la voluntad de construir una España plural que integrara nuestras aspiraciones como vascos y españoles a la vez que se garantizaba un proyecto común al servicio de todos basado en la convivencia y en la concordia el éxito de la autonomía vasca con el estatuto de Gernica que en 1979 nos permitió ser Yuskadi sirvió sin embargo hubo una herencia venerada que impedía desarrollarnos plenamente en la sociedad el terrorismo de ETA un totalitarismo violento que marcó a nuestros padres hoy y a muchos abuelos y a una generación de jóvenes muchos de ellos hoy políticos que conformamos y definimos desde muy pronto la alternativa al nacionalismo vasco desde aquí desde el país vasco esta generación de jóvenes hoy políticos que no habíamos conocido perdón que no habíamos conocido un gobierno vasco que no fuera nacionalista lo hicimos posible hace tres años y tras ese y tras ese cambio el comunicado de ETA del pasado 20 que por primera vez nos por primera vez para todos los que conformamos la alternativa al nacionalismo en Euskadi se inició el primer paso hacia la Euskadi que todos hemos querido construir durante tantos años es importante subrayar que todo lo logrado sin la defensa del autonomismo de nuestro autogobierno frente a otro tipo de planteamientos sin esa clara referencia de la España plural que es el autonomismo con el que crecimos como personas maduramos como vascos y defendemos ayer y como políticos el cambio democrático no hubiera sido posible y sin duda creo también decididamente como muchos vascos que el país vasco no sería la tierra que es hoy si no hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido durante estos tres últimos años en la defensa de las libertades la convivencia y el reconocimiento social y político a las víctimas del terrorismo estoy seguro de ello por eso creo sinceramente que los autonomistas de ayer y de hoy las personas que nos hemos revelado frente a la imposición de un nacionalismo obligatorio nos enfrentamos también en los próximos meses a la cita electoral más importante de los últimos años en Euskadi y para afrontar esa cita con garantías de éxito hay que prestigiar el punto de encuentro que nos fortalece frente al independentismo y ese punto no es otro que la autonomía en las próximas elecciones hay que limitar el independentismo se llame A o se llame B o aunque vayan a las urnas por separado tenemos y podemos impedir esa evolución autonómica y ese intento de dividir la ciudadanía vasca las próximas elecciones por muchas cuestiones que seguramente están en la cabeza de todos seguridad social seguridad económica y por supuesto seguridad política son claves para el presente y el futuro de Euskadi y también para el presente y para el futuro del conjunto de España que no se puede permitir bajo la atenta mirada de Europa de sus inversores de sus acreedores de sus mercados una Euskadi cuestionando instituciones en una posible deriva independencista todos los vascos vamos a tener en poco tiempo que decidir un parlamento y un gobierno vasco en el que deberemos afrontar un escenario inédito que nos obligará a tomar muchas decisiones con urgencia en muchos casos y todas ellas de especial relevancia va a ser muy importante la cámara que conformen los ciudadanos en las próximas elecciones vascas en ellas bajo mi punto de vista será muy muy importante el próximo parlamento pongo más el acento en el parlamento que en la jurianea y digo que pongo el acento en el parlamento vasco porque más que nunca la fuerza de unos y de otros en esa cámara no sólo será llave para gobernar sino que será también llave para abrir una puerta de esperanza de moderación y de convivencia entre vascos la fuerza de los escaños en el parlamento vasco de unos y de otros va a ser realmente lo que encabeza la claridad y el fundamento en las próximas elecciones más que quizás los candidatos los equipos serán claves y decisivos para comprender el camino que emprenderá Euskadi en las próximas vascas los políticos no serán tan importantes como las políticas que estén en disposición de aplicar el día después de las elecciones y aquí va a ser en todas las materias a aplicar muy importante la altura de miras lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir hoy para entender las próximas elecciones en Euskadi hay que entender antes a las próximas generaciones nosotros escribimos la historia ahora debemos trabajar todos juntos hoy y mañana por centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa esa debe ser la fórmula de hacer política en Euskadi que devolverá el crédito de la política me preocupa por ello con la que está cayendo estos días en el país vasco y en todas partes con todo lo que está en juego la economía la sociedad la política que nadie ni el partido no hace y está vasco ni los socialistas reparen la enorme responsabilidad que nos exige a toda la clase política la actual situación económica y social del país vasco me preocupa también el concepto de responsabilidad política y el concepto de ejemplaridad pública esos dos conceptos me preocupa que marquen a la baja en Euskadi y estén tantas veces condicionados por el rédito partidario y el cálculo concreto sin tener en cuenta a los vascos y a todos los vascos que se están llevando por delante esta situación me preocupa que no se tengan en cuenta generaciones enteras de vascos que pasan invisibles por nuestros despachos en nuestras decisiones políticas porque mayoritariamente desde la política nos gusta más hablar que escuchar y porque equivocadamente como políticos siempre ponemos encima de la mesa la política en cualquier mesa o foro de negociación antes que los verdaderos problemas de la gente en las próximas vascas esto también va a ser un factor determinante me preocupa que en Euskadi continúe un grupo organizado madurando movimientos y actitudes políticas basadas en la ruptura nacional y en la crispación social entre vascos olvidando deliberadamente la pluralidad de la sociedad vasca y la España constitucional que nos hemos dado en la que apoyamos aquel cambio político y democrático 2009 y otros cambios también frustrados en el pasado entiendo que Euskadi necesita una política de altura una política responsable una política que piensen las personas más que solo en los partidos y que asuma grandes desafíos de una realidad difícil y complicada como la que tenemos que esté dispuesta a tomar decisiones respetando la diversidad y que se vuelque en impulsar iniciativas respetando la convivencia y propuestas serias y rigurosas que traigan mejoras económicas y sociales para Euskadi hoy y no mañana entiendo que Euskadi no necesita gobiernos que se limiten a criticar lo que hacen otros gobiernos por puro interés particular ni necesita consejeros encerrados en sus despachos esperando que otros que en otros sitios asuman ministros del ramo el desgaste de tomar decisiones el desgaste de gobernar pero eso es lo que tenemos hoy aquí una realidad que se reconoce entre pasillos y reconocen cualificados personas de la sociedad vasca porque hay declaraciones y actitudes que no tienen explicación ni en propia casa ni en la propia mesa del consejo del gobierno del señor López pero eso es lo que ocurre cuando lo único importante es la sede federal de su partido y también quiero decirlo bien alto hoy aquí Euskadi tampoco necesita gobiernos radicales que dañan nuestra acribilidad que generan desconcierto y que suponen un retroceso evidente para los ciudadanos Euskadi necesita responsabilidad y las próximas elecciones tienen que ser las de la responsabilidad para tomar las decisiones que hay que tomar gobernar con responsabilidad desde la moderación con sentido de la historia gobernar con sentido común esa es la parte fundamental que los vascos nos jugamos en las próximas elecciones sabiendo que la situación económica en la que estamos inmersos exige también altura de miras arrimar el hombro y llegar a acuerdo exige ponerse del lado de los ciudadanos exige sentarse en la mesa y fijar actuaciones que refuercen la posición de la sociedad vasca exige dejar de lado el que propone soluciones excluyentes exige estar del lado de la convivencia del lado de las reformas exige contrastar soluciones exige espacios de entendimiento para ese contraste político económico y social por eso les digo y aquí que a mi juicio los problemas de la economía vasca los problemas y la política vasca no se resuelven con más nacionalismo y con menos autonomismo no se resuelven empujando a esta sociedad a ese duelo soberanista infinito en el que tanto se empeñó el endacario barretxe ese camino no es solución de nada y por el contrario es garantía de muchos problemas y muchas cicatrices que padecemos todos los vascos pero una vez más esa vieja fórmula de hacer política es a lo que quieren algunos que volvamos vamos a ver también durante los próximos meses antes de las convocatorias con las urnas como los proyectos que puede representar el partido nacionalista vasco y el mundo que se mueve en torno a Batasuna convergen en someter de nuevo a la sociedad a una pelea identitaria orientada a tensionar las relaciones entre los vascos y las relaciones con el resto de España y enfocada a potenciar mensajes de ruptura y eso no es responsable y eso es un paso atrás que la sociedad vasca no puede permitirse nunca y menos en un momento como el de ahora ese tipo de discursos son discursos inmovilistas y viejos que nos alejan de la necesidad de gobernar y tomar decisiones que tenemos en otros momentos nos aleja de la responsabilidad y nos enfrenta a una realidad que solo ha traído crispación y enfrentamiento entre vascos Euskadi necesita apoyarse en la responsabilidad en el equilibrio en la convivencia en libertad en la apertura de miras al resto de España y al resto de Europa el país vasco necesita políticos por supuesto de calidad democrática que crean el ejercicio responsable de la política en la necesidad que tiene Euskadi de aportar de estar en primera fila tomando decisiones y sacando la cabeza porque tenemos capacidad y potencial para poder hacerlo por eso les digo que Euskadi no puede tener un gobierno que esté al servicio de estrategias y responsables de partido que se desentiende su obligación de gobernar que se desentiende su obligación con los ciudadanos un gobierno como el de ahora que se limita a decir lo que no va a hacer pero nunca explica lo que hace y como les decía tampoco queremos que la gestión de Euskadi acabe bajo el patrón que tiene hoy por ejemplo el territorio histórico de Iricuzgo no queremos fórmulas que lo único que buscan es fortalecer las posiciones antiguas de quienes quieren apartarnos del progreso de quienes quieren tirar para atrás de quienes ausentes soluciones frente a la Belorradea apuestan por un proyecto cerrado que nos aleja del progreso y del bienestar con tanto entiendan mi determinación entiendan la importancia de las próximas elecciones porque esas realidades que yo planteo de una manera muy concreta están ahí y se van a ir definiendo mucho más según se acerque a la fecha electoral porque las próximas elecciones van a determinar en buena medida el rumbo político de todos los vascos durante los próximos años y el PNV y Batasuna llevan planificando ese rumbo a conciencia en Ipuzgua como banco de pruebas como se ha demostrado con los últimos acuerdos para ellos estos tres últimos años han sido lo dijeron un golpe institucional un mal sueño del que quieren despertarse junto a Batasuna su socio preferente que es el socio preferente que hay en Euskadi como se ha demostrado en el reciente pacto de San Sebastián entre el PNV y Bildo y nosotros en ese escenario no somos sospechosos creemos que agotado al gobierno de López por desfondarse la alternativa al independentismo y por su deriva de oposición extrema a unas medidas económicas imprescindibles lo que hay que esperar en la lógica democrática son unas elecciones pero sí quiero dejar una cosa clara respecto a esa petición de elecciones y el conjunto de partidos es verdad que el PNV también las pide pero creo que una diferencia nosotros siempre hemos actuado aquí con seriedad desde el principio hasta el final ayudamos a los socialistas a que entraran en el gobierno vasco y estamos dispuestos a ayudarles a salir lo hemos dicho queremos un final de legislatura digno ahora bien cuando el PNV sin embargo pide la moción de confianza o califica de minutos de la basura lo que queda de legislatura lo que realmente oculta a mi juicio el PNV es que para ellos todos los minutos en los que Ibarreche o un homólogo no estaba al frente de Euskadi son minutos de la basura todos esos minutos en los que no se ha hablado de independentismo todos esos minutos en los que no se ha tensionado la sociedad vasca son minutos basura minutos protagonizados por un autonomismo que no suscriben ni ellos ni su socio preferente en Guipuzcoa Bildu esa es la clave esa es la clave política que manejan junto a esa llamada izquierda de Berchale y la que nos enfrentamos en los próximos meses la disputa entre autonomía o independencia la disputa entre moderación o radicalidad la disputa entre convivencia o exclusión nos jugamos avanzar en el ejercicio de una política responsable abierta al acuerdo y al entendimiento entre diferentes pero valiente y dispuesta a tomar decisiones o caer en un vagón que nos lleva al pasado que nos lleva al debate identitario nosotros estamos en la defensa de una unión de vascos por nuestra autonomía constitucional por una España plural y por un autogobierno que mira por los intereses de Euskadi en eso estoy en eso es el proyecto político económico social cultural y abierto del partido popular del país vasco para Euskadi tenemos un proyecto y unos valores que pueden hacer de contrapeso a la derogación del modelo autonomista al camino conjunto preferente entre los que les comentaba antes el PNV y Batasuna que es lo que algunos han esperado durante estos años el gobierno vasco como pretexto y la unión con la izquierda sale de una manera como futuro sólo el PP vasco puede impedirlo por eso y para ir acabando quiero transmitir a todos ustedes que todos los dirigentes políticos que han abandonado que han renunciado al autonomismo a todos los que han abandonado la responsabilidad política que ha permitido fortalecer económica y socialmente Euskadi es imprescindible que no tengan la mano del país hace falta consolidar y fortalecer la alternativa a ese nacionalismo desde la autonomía a ellos quiero recordarles hoy aquí y a la sociedad vasca como empezaba en Euskera porque detrás de la Euskera como del castellano hay siempre mucha sabiduría que cuando un vasco quiere decir al otro en Euskera que no tiene cabeza porque ha perdido la palabra y eso le queda ahí a andar se le dice bururik es duenak ancak y bilebear y que tú ahí y yo aquí amen suor etaníemen y que para mí para Antonio Vasagoiti tanto en Euskera como en castellano la palabra dada la responsabilidad política de la palabra dada siempre será siempre pase lo que pase la palabra itxa itx y añado itxe mala sol porque la palabra de vasco al menos para el PP vasco la palabra dada es siempre deuda la palabra es ley muchas gracias muchas gracias don Antonio muchas gracias don Jorge por presentarle le voy a leer varias preguntas en relación con el mismo tema usted es el protagonista pero hay algunas de las preguntas muchas de ellas que aluden y que quieren incitar a que manifieste su opinión el ministro siéntanse ustedes libres bueno yo si son difíciles no me importan las contas del ministro más bien serán de su competencia difíciles también Iñaki Gorricho dice estará lista para antes de las próximas elecciones en Euskadi la disposición que permita votar a los exiliados vascos por la presión de ETA es un objetivo personal suyo don Antonio que sea así no cree que sobre todo si van con prisa van a transitar por el filo de la ley van a tratar de consensuar esto con otras fuerzas políticas vascas o lo van a hacer solos desde el mundo dice ven correcto que el gobierno vasco considere inaceptable facilitar el voto a los exiliados desde la agencia EFE sobre el voto de los exiliados además de la dificultad legal está la política el año pasado en el parlamento vasco lo rechazaron todos menos el PP cree usted que los exiliados podrán votar en las autonomías también pregunta en relación con ese tema Europa Press bueno nosotros se está trabajando y el gobierno está trabajando en ello es una cuestión que como partido como partido popular es una cuestión que la tenemos como prioridad no solo en el partido popular del país vasco sino en el partido popular a nivel nacional de hecho tuvimos nuestro congreso político en Sevilla hace unos meses y en la ponencia política aprobada por unanimidad estaba la posibilidad y estaba el deseo del partido popular de llevar la normalidad al país vasco pudiendo votar a aquellas personas que se han marchado no sabemos si se llegará antes de las elecciones pero se va a intentar y esto es mucho más profundo que un resultado electoral esto es mucho más profundo que una táctica cortoplacista esto es mucho más profundo que un interés concreto esto es la verdadera normalidad del país vasco aquí ten en cuenta que el proyecto de ETA se sustentaba y tenía como objetivo el conseguir un país de nacionalistas y de independencistas en el que no se sintieran cómodos aquellos que no piensan como ellos y en cierta medida los atentados las amenazas los acosos o la propia configuración de su mundo de Batasuna fue un mundo deliberado para hacer una limpieza dentro del país vasco ellos querían dar sus pasos hacia su proyecto de independencia y socialismo y para eso les sobraban aquellos vascos que no pensaban como ellos y eso en el final de ETA hay que equilibrarlo lo más justo a la hora del final de ETA lo más necesario es que los vascos puedan volver y puedan tener libertad para decir sus cosas cuando ETA ha querido quitarlos de su tierra cuando ETA ha querido hacer la vida imposible cuando ETA ha llegado a asesinar a responsables institucionales de partidos no nacionalistas cuando les ha llevado a la muerte civil y a la muerte política en el final de ETA de que más podemos hablar de que eso se equilibre de que eso sea justo de que eso sea razonable de que ETA no consiga su propósito de haber eliminado de la sociedad aquellos que no piensan como ellos no hay medida más justa no hay medida más racional no hay medida más objetiva que ETA no consiga el propósito de hacer un país vasco de nacionalistas independentistas contra aquellos que no lo son contra aquellos que se sienten o nos sentimos vascos y españoles por lo tanto es una medida de justicia y es una medida crucial si se llega a estas elecciones bien y si no para las siguientes pero es una medida absolutamente razonable no puede ser que ETA haya estado 30 años asesinando 30 años amenazando 30 años extorsionando para conseguir su proyecto de independencia y socialismo y encima cuando estemos acabando con ETA no equilibriremos eso dando la oportunidad a los vascos que tuvieron que marchar de poder votar caminos los hay reformas legales también las hay y además por muy difíciles que sean se pueden acometer de hecho ¿cuántas veces hemos oído en la política vasca no, eso no se puede hacer porque eso es muy difícil y la medida que lo hemos hecho reformas legales determinación política hemos avanzado muchísimo en la paz y en la libertad esta es una medida crucial del fin del terrorismo esta es una medida elemental para el final de ETA porque esto es lo que ETA quiso conseguir y eso es lo que la sociedad vasca y española no les puede dar que es una cierta depuración del censo depuración de pueblos y depuración de barrios para que al final todos o una mayoría respaldasen su proyecto totalitario la manera de equilibrar el interés el proyecto y el fanatismo de ETA es que los ciudadanos también los que se han marchado puedan decidir su futuro yo en cuanto a la posición del gobierno vasco pues no la comparto y punto creo que se equivocan aquí es crucial que nos demos cuenta que esto va más que nada a hacer una sociedad vasca más justa a una verdad la convivencia no puede ser que siempre que se hable de convivencia se hable de los presos de ETA o se hable de otras cosas y no se hable de los vascos que se fueron y que tienen derecho a opinar sobre su tierra sobre el lugar en el que nacieron o sobre el lugar en el que vivieron el ministro ya ha apuntado con rigor lo que tiene que ver acerca de que no parece que tiene mucho sentido que puedan votar vascos de tercera o segunda generación en Argentina y no puedan votar gentes que han marchado de Euskadi ellos mismos que están en Madrid o que están en Valencia o que están en Málaga por lo tanto antecedentes con otras causas hay oportunidad también y sobre todo justicia no hay nada más justo que aquello que ETA intentó conseguir haciendo la vida imposible a quien no era independentista se equilibre en ese final de ETA eso sí es la verdadera convivencia la verdadera convivencia es que ETA no consiga el proyecto que puso encima de la mesa sinando que era el de limpiar en sus términos a la sociedad vasca para que todos pensásemos como ellos ¿Cree don Antonio que estará lista esa disposición para que puedan votar en las próximas elecciones los exiliados vascos? Pues yo no lo sé pero lo que me consta es que el gobierno para el gobierno es un asunto importante es un asunto crucial otros ya digo que hablarán todo día de presos nosotros hablamos de convivencia hablamos de paz hablamos de libertad hablamos de justicia y cuanto antes se pueda cometer mejor ahora se trata de buscar la fórmula más adecuada pero sin ganas de emprender cambios sin ganas de hacer reformas sin ganas de plantear batalla ante ese totalitarismo siempre ganarían los malos lo que estamos haciendo es plantear una solución plantear una alternativa para que la sociedad vasca sea más justa y más equilibrada Gorka Arregui le pregunta si el PNV presentara en el corto plazo por ejemplo el mes que viene o a la vuelta del verano una moción de censura contra el endacari Pachi López que PP la apoyaría o se abstendría ¿por qué cree que Íñigo Urcullu no ha lanzado todavía ese órgano y se ha limitado a pedir que el endacari se someta a una moción de confianza cosa que ya sabe que no hará? Yo en una moción de censura que se plantease pasado mañana yo no tengo intención de respaldarla yo podría aquí dar un golpe a López o puedo atenderle la mano para que tenga un final de gobierno digno elijo lo segundo yo podría aquí respaldar la moción de censura podría aquí hacer una política muy demagógica podría estar criticando todo el día al consejero interior por el pelotazo de Cavacas podría estar buscando enfrentamientos acerca de la conformación de las personas que hace su gobierno pero yo le quiero tender la mano entre la posibilidad de darle o acosarle para que quede en evidencia o la posibilidad de darles una salida digna y una salida razonable opto por lo segundo el Partido Nacional de Estabasco imagino que habrá hecho sus ejercicios de cuando intelectuales de cuando desea las elecciones y está a su derecho de plantearlo cuando quiera yo creo que aquí lo importante más allá de hacer quinielas o no acerca de cuándo serán lo importante yo creo que es que el propio Lendakari se va dando cuenta de que no puede agotar la legislatura y eso con el máximo orden posible yo creo que tiene que darse cuenta de que ya no estamos en el año 2009 que las cosas han cambiado mucho que este acuerdo no se hizo para buscar otro tipo de elementos partidarios contra ningún gobierno que no es normal que Pachi López no haya sido capaz de sacar la cabeza en estos tres años de gobierno le ha costado mucho hacerlo y la saque solo con la Rajoy que no es normal que no dijera ni Pamplona de los recortes de Zapatero diga a todos los de Rajoy pero eso ya empieza a ser pasado yo estoy en el futuro les dejo a ellos al Lendakari y a los Hacias Vascos que se queden ellos en el planteamiento de seguir enrocados o pensando cuando donde sean las elecciones yo ya estoy en el proyecto del día después le preguntan también lo siguiente usted urge a Lendakari a que adelante las elecciones cuando cree que se van a celebrar y cual cree que será el resultado yo creo que lo razonable yo creo que lo razonable es que se convoquen elecciones con tiempo suficiente para que el próximo ejecutivo pueda hacer un presupuesto en tiempo y forma para que no le quede el pastel que le quedó a Rajoy de Zapatero de encontrarse con un final de año con la necesidad de conformar un gobierno y sin poder acometer reformas de manera inmediata que no pase eso pero yo no voy a hacer ninguna quiniela y yo no voy a estar todo el día hablando de que López quiere convocar elecciones no sé qué día o no sé cuántos días ellos sí quieren que se queden en el pasado en querer seguir en un escenario muy distinto al de 2009 con apoyos distintos a los de 2009 yo estoy ya en el día después yo estoy ya en una conformada una alternativa plural una alternativa abierta una alternativa de todos a un independentismo o nacionalismo obligatorio que quieren imponernos y que estamos viendo en Guipuzkoa ese es mi proyecto mi proyecto ya no es pensar en las elecciones ni pensar en López ni pensar en Ares ni pensar en Zabaleta mi proyecto es pensar en el futuro pensar en los vascos pensar en que es necesario poner encima a los ciudadanos en darles la oportunidad de respaldar un proyecto distinto y un cambio un nuevo cambio que lidera el Partido Popular más sobre este tema le preguntan si ve posible usted volver a pactar con el Partido Socialista de Euskadi tras las elecciones autonómicas y también si se ve apoyando al Partido Nacionalista Vasco como lo hace el PP en Cataluña en cuanto a la primera pregunta del Partido Socialista pues no lo sé lo que deparará el futuro pasado mañana acerca del Partido Socialista cuál será el equilibrio electoral los parlamentarios que tengamos unos y otros ahora bien si les digo he leído alguna reflexión de dirigentes socialistas que su objetivo electoral es ganar al PP que su objetivo electoral es quedar terceros ese no es el mío el mío no es el Partido Socialista yo creo que el problema de Euskadi no es el Partido Socialista yo no voy a dar batalla para pelearme con el PSOE yo lo quiero enfrentar y quiero confrontar a un proyecto nacionalista independentista que nos lleva al pasado y nos lleva a ideas que están felizmente superadas mi enemigo no es el Partido Socialista detectamos que el enemigo del PSOE si es el PP y si es Vasagoiti y si es Oyarzabal el enemigo del PP vasco no es el Partido Socialista nosotros no vamos a pelear contra el Partido Socialista nosotros vamos a dar una alternativa frente al nacionalismo y al independentismo nosotros no estamos en su estrategia nosotros no vamos a jugar por la tercera plaza nosotros vamos a jugar por la primera por muy difícil que esté nosotros no vamos a salir a perder el partido vamos a salir a ganarlo y ese ganar el partido es que podamos decir a los ciudadanos oiga ustedes aquí tiene una alternativa que no es ruptura una alternativa que es convivencia una alternativa que es España una alternativa que es que los vascos podamos vivir tranquilos y eso es donde yo voy a tirar no voy a estar en ningún otro sitio y en cuanto a la pregunta del Partido Nacionalista Vasco no vamos a gobernar con el PNV no vamos a hacer un pacto de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco nuestro objetivo no es ser socios del PNV este Partido Popular nunca tuvo y nunca ha tenido la vocación que ha tenido históricamente el socialismo vasco que siempre ha sido ser muleta del PNV nosotros no somos muleta de nadie y menos del PNV nosotros aspiramos a tener una fortaleza importante en el Parlamento para poder equilibrar e impedir que haya posturas radicales para poder dificultar que se quiera llevar a Euskadi al monte para que no sea posible ni sea fácil hacer propuestas que sirvan para llevarnos al pasado ese es el objetivo del Partido Popular tener una fuerza muy importante en el Parlamento Vasco para equilibrar la política para hacer contrapeso a ese intento de proyecto nacionalista independentista obligatorio esa es la vocación del Partido Popular no es sujetar al PNV ni a Orcullo ni a nadie para eso ya está hoy ha estado el Partido Socialista o Rosa Díez en el pasado y nunca ha funcionado Por cierto ¿se ve acordando algo con doña Rosa Díez después de que le haya dado el gobierno del Principado de Asturias al Partido Socialista? Bueno pues no lo sé de la misma manera que digo que el Partido Socialista de Euskadi para nosotros no es el rival Rosa Díez no es el enemigo para nosotros además en el País Vasco no hay ninguna encuesta que lo otorgue ni un solo ni un solo diputado en cuanto a lo de Asturias bueno yo a mí lo rosadío lo que disculpo profundamente en los insultos que dedicó al ministro en un pleno del Congreso de los Diputados acerca de una iniciativa que consensuamos hacia el final de ETA porque me parece que se nos puede llamar muchas cosas pero no precisamente aquellos insultos dedicados al ministro aún así en Asturias demuestra y tiene que demostrar a los votantes algunos votantes de esa formación que cuando puede tira al monte Rosa Díez porque es muy socialista y es muy izquierdas aunque en algunos ámbitos en Madrid le guste maquillarse tenemos con nosotros a diputados tanto de PNV como de UPyD si quieren ustedes por alusiones intervenir nosotros estaríamos encantados bueno más preguntas ¿qué le parece el giro que va a dar la asignatura de educación para la ciudadanía erudiendo la homofobia o las desigualdades? a mí me parece muy razonable que la educación para la ciudadanía esa asignatura pueda reformar aquellos aspectos que servían para adoctrinar o para hacer partidismo o para hacer sectarismo desde la propia educación yo he visto textos de asignaturas de educación para la ciudadanía que hablaban como que el enemigo de batir de España es el partido popular o que buenas son algunos regímenes totalitarios soviéticos por lo tanto ese tipo de cosas yo creo que no pintan nada en la educación y a mí me parece bien todo aquello que vaya encaminado a que la educación para la ciudadanía sea un elemento en el que los ciudadanos valoren y los jóvenes comprendan los valores de nuestra democracia y no para que se intente hacer buenos o malos en función del interés que tiene en cada momento un gobernante ¿Alaba y Vitoria se van a convertir en alientes institucionales contra el gobierno de Pachi López impulsados por usted? No para nada porque nosotros nuestro objetivo no es el partido socialista nuestra obsesión no es Pachi López nuestra preocupación no es Rodolfo Ales nuestra preocupación no son los socialistas nosotros queremos dar una alternativa a ese independentismo y ese nacionalismo nosotros no estamos para pelearnos y pegarnos con el PS ellos se querrán pegar con nosotros y aguantaremos ellos querrán jugar a ser el que se enfrenta al PP lo necesitan pero yo no voy a jugar a eso para mí el problema de Euskadi no es el PS el problema de Euskadi no es López el problema de Euskadi es que si nos quiere imponer un proyecto político basado en la exclusión basado en la separación basado en romper la convivencia entre vascos y la realidad histórica y política de esta España plural ese es el problema ese es donde tenemos que estar yo no estoy contra López yo estoy dando alternativas al nacionalismo también me preguntan ¿cómo queda la postura hacia las víctimas del terrorismo del Partido Popular Vasco tras conocerse que algunos de sus miembros participaran el 9 de junio en la manifestación contra el plan de reinserción ¿ha habido una fractura en el partido en torno a este tema? bueno la realidad es que esas personas tienen derecho a ir donde quieran el Partido Popular y menos el del País Vasco no es ninguna secta la gente puede tener su opinión o puede hacer lo que le considero oportuno pero si quiero decir dos cosas la primera que el Partido Popular del País Vasco está unido hemos celebrado hace una semana un congreso en el que la ponencia política hecha por Brojas en Per de 450 votos solo hubo 9 en contra por lo tanto veamos si el Partido Popular está unido y en segundo lugar yo si quiero decir a todo el mundo que el gobierno de España es fiable que el Partido Popular está en donde siempre que es en la derrota del terrorismo que el ministerio ha puesto encima de la mesa un plan de reinserción que es opuesto a lo que quiere la banda la banda quiere impunidad y amnistía y el gobierno pone encima de la mesa ley constitución y reinserción respetando a las víctimas y reconociendo su culpa eso es lo que está haciendo el gobierno el gobierno es serio el gobierno es fiable el gobierno no ha dado ningún paso en falso ni lo va a dar nunca en esta materia tenemos muchos defectos pero aquí tenemos las ideas muy claras y sobre todo el gobierno de España con el ministro Jorge Fernández en el ministerio es un gobierno solvente que va a hacer siempre todo lo que deba para que podamos vivir en paz y en libertad la derrota del terrorismo no es estar siempre gritando la derrota del terrorismo es que ETA tenga que dejar las armas sin conseguir ninguno de sus objetivos o pretensiones políticas y eso es en lo que está el gobierno del Partido Popular usted mantiene buenas relaciones con el alcalde Azcuna se especula con que la enfermedad del señor Azcuna pudiera afectar a la buena marcha del ayuntamiento y le preguntan si el PP en el ayuntamiento de Bilbao va a aprovechar esta circunstancia y cuál será su posición se lleva especulando sobre la salud de Azcuna hace años y Azcuna está como un toro y Azcuna está ahí siendo Azcuna y su genio Azcuna con su mala leche en ocasiones y con su visión sobre Bilbao y por lo tanto un poco de respeto para el alcalde de Bilbao si está en una enfermedad la superará como ha superado todo y que gobierne nosotros aspiramos a ganar el penudo en las urnas no en ninguna enfermedad bueno ya para para terminar don Antonio si no tiene más que decir y si me lo permite yo voy a trasladarle al señor ministro algunas preguntas que han venido dirigidas a él todas juntas para que él haga el traje a medida que le parezca y también naturalmente usted puede don Antonio intervenir desde el mundo le preguntan a don Jorge si no le parece precipitado que la Guardia Civil haya dejado en febrero de reforzar las unidades de información contra ETA y también le preguntan si podría darnos algún detalle alguna información sobre la desaparición de un policía español del Yemen en el Yemen y también por qué no pueden estudiar en la UPV los presos de ETA encarcelados en España y por qué no se reúne usted con el rector de la UPV que creo que está entre nosotros bueno voy a contestar porque el protagonista y el invitado que es Antonio Basagoyti me lo pide y lo haré con la máxima de la que sea capaz solo lo primero esa información no es cierta puedo asegurar que la Guardia Civil y esto es materia reservada y por tanto no voy a entrar en más detalles la Guardia Civil mantiene todas sus capacidades en el servicio de información de la Guardia Civil en el País Vasco hasta que ETA se disuelva incondicionalmente entrega las armas y desmantele todas sus estructuras que mantiene de forma larvada en la clandestinidad en el sur de Francia entonces desmiento como ministro de Interior esa información y además he hablado esta mañana para que me lo corroborara como última hora con el director general de la Guardia Civil esa información no es cierta y sé perfectamente donde sale porque la planteó a mí en una reunión en el Ministerio una persona perteneciente a una asociación de víctimas del terrorismo un suboficial del cuartel de Hinchaurrondo y yo dije que hablábamos de víctimas pero no hablaba del servicio de información de la Guardia Civil en todo caso que quede claro que todas las capacidades de la Guardia Civil en el ámbito de la información se mantienen absolutamente en su nivel necesario para prestar el servicio en la lucha antiterrorista insisto hasta la disolución incondicional de esto en relación con la segunda lo que puedo informar en la desaparición del policía destinada a la Embajada de España en el Yemen mantenemos una comunicación permanente con la familia y lo que sí puedo afirmar es que en ningún caso está garantizado que se trate de un secuestro eso es lo que puedo decir en estos momentos y en cuanto a la tercera bueno a mí no me consta no quiero decir que no sea verdad quiero decir que no me consta que el rector de la Universidad del País Vasco haya pedido verme en todo caso sí que sé que ha habido un debate en el Parlamento Vasco al respecto sí que sé que hay un convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Universidad Nacional de Educación a Distancia universidad no presencial para que los presos vascos puedan realizar ahí los estudios que deseen de acuerdo con los planes de estudio que la UNED imparte esa es la posición del ministerio y creo que no se le puede obligar al ministerio y en particular a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a cambiar el convenio creemos sinceramente que la UNED garantiza plenamente el derecho de los penados a poder realizar sus estudios y no creo que la UNED sea una universidad de la que se pueda dudar en cuanto a su calidad académica usted señor ministro va a recibir esta semana al nuevo ministro francés de interior que es español y al que usted conoce ¿teme usted algún cambio de postura del gobierno galo en materia terrorista? con la venia Antonio Basagüiti porque él es el invitado y el protagonista yo estuve con el ministro de interior francés Manuel Valls nacido en Barcelona tuvimos la cumbre del G6 en Múnich el jueves y viernes pasado el G6 es en el ámbito de los ministros del interior el grupo que reúne a los seis principales países de la Unión Europea y en este caso además estuvo invitado al fiscal general de Estados Unidos y la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos Janet Napolitano la ministra de interior norteamericana y estuvimos tratando temas pues muy interesantes muy importantes y recién tomada posición de su cargo el ministro interior Manuel Valls estuvo yo mantuve con él dos reuniones una breve al principio y después una de más extensa de 25 minutos y comparecimos además en Múnich ante los medios de comunicación en todo caso me garantizó absolutamente la continuidad en la cooperación que hasta ahora ha sido ejemplar llevada a cabo entre Francia y España en la lucha contra ETA le recordé lo que el entonces presidente Sarkozy dijo en el Palacio Real con ocasión de la confesión por su majestad del rey del collar del toison de oro al entonces presidente de la república francesa Nicolás Argosy cuando afirmó que en materia de lucha contra ETA no hay Pirineos entre Francia y España y Manuel Valls tengo que decirlo hablando en español y hablando también en catalán pues me garantizó que eso iba a seguir así y es más manifestó su deseo de que a ser por si fuera posible esta misma semana venir a Madrid oficialmente para lo que ya oficialmente dijo ahí en Múnich decirlo también en España creo que es una magnífica noticia que pone de manifiesto que la lucha antiterrorista es para Francia y España una auténtica política de estado que trasciende los cambios de gobierno por último la frase con la que Manuel Valls ministro interior francés resumió todo lo que acabo de decir no la puedo yo evidentemente mejorar dijo la política del gobierno de España en relación con el fin de ETA es la política del gobierno de Francia y el gobierno de Francia dice lo que diga al respecto el gobierno de España la última pregunta ya para don Antonio se nos ha echado la bola encima ¿qué diría usted señor Vasagoiti a la gente que tiene la tendencia de confundir el nacionalismo democrático con el terrorismo? yo creo que no yo creo que esa cosa está absolutamente superada en el país vasco yo no yo no imputo al nacionalismo vasco ni a sus dirigentes el estar por supuesto detrás de ningún tipo de atentados ni nada parecido yo lo que creo es que convergen en un proyecto político con distintos medios eso sí pero convergen en un proyecto político de independencia y de crear un país para nacionalistas sin confundir los medios y respetando absolutamente el derecho que tiene cualquier vasco a sentirse nacionalista a querer vivir en un país distinto al conjunto de España y a querer plantear sus identidades vitales eso sí siempre respetando que otros se pueden sentir distintos y tienen que ser también miembros y ciudadanos de ese país sin aspirar a que estén incómodos o a expulsarlos yo no mezclo uno con lo otro lo que digo es que una vez que ETA vaya acabándose va a quedar el proyecto va a quedar la pretensión va a quedar el camino y en ese camino tienen puntos de encuentro que unos y otros quieren la independencia con distintos ritmos y con distintas fórmulas y por eso yo frente a eso quitándole lo otro les planteo una alternativa muy distinta les planteo España les planteo convivencia entre vascos les planteo Álava, Vizcay y Guipúzcoa les planteo pluralidad les planteo futuro les planteo Europa no les planteo mirar hacia atrás ese es mi proyecto yo no voy a imputar nunca a un responsable nacionalista el atentado de un compañero mío pero si es verdad que si vamos a conseguir del todo que ETA desaparezca cada vez convencerán más porque unos y otros con distintos caminos y distintos medios han querido construir ese país en el que vivían en esa Euskal Herria en el que viven o vivirían nacionalistas y en el que parece que no tendrían sitio aquellos que somos nos sentimos o pensamos de otra manera cosa a la que yo me revelo permanentemente y creo en un país vasco en el que podamos convivir no solo a nivel social sino a nivel político y en todos personas de distinta ideología con el respeto que no son otra cosa que las normas que nos hemos dado con los vascos muchas gracias doña Patricia Arias en nombre del grupo Santander que patrocina el foro de Europa tribuna de Euskadi va a despedir el acto bueno pues yo creo que podemos cerrar el acto con un aplauso de agradecimiento para los ministros las autoridades todos los políticos de diferentes partidos políticos que nos acompañan empresarios directivos y pues también por supuesto para don Antonio Basagoti por su ponencia y para el foro muchas gracias aplausos